Buenos días y bienvenidos a otra sesión de Investor Matching que estamos organizando desde Onyx para Bind. Para los que no conocen a Bind, Bind es un programa de aceleración de industria 4.0, es decir, todo bastante deep tech, que organiza pilotos comerciales, es decir, pilotos pagados con sus partners corporates. Este año están también abriendo con estos eventos online y un evento en persona en Bilbao el 16 de julio, pues una línea, digamos, de inversión. En los cuatro eventos que vamos a hacer, este es el segundo, se conocerán las 21 startups que hay en este programa de aceleración este año, haciendo los pilotos pagados, y el día 6 de julio se ven todos en persona. Si eres inversor y interesas venir, yo creo que vale la pena porque hay un tema muy importante, se va a hacer en streaming, pero hay un tema muy importante, que es en Bilbao se puede llegar a hablar con los partners corporates con quienes han hecho pilotos, por lo cual, si te gusta alguna startup, puedes hacer, digamos, un análisis breve comercial tecnológico en ese mismo instante con quien haya sido su partner corporate y como son pilotos pagados, pues también lo han tratado con cierta importancia. Pues con eso paso a presentar a Raquel, que está ahora mismo en Irlanda, en la lluvia, que viene a presentar un poquito de Draper B1 y luego vamos a hacer los pitches con las startups y tal. Así que Raquel, todo tuyo para los próximos minutos. Muchísimas gracias, Tom. La verdad es que estoy encantadísima de estar aquí, de verte, que hacía tiempo que no nos veíamos, aunque sea en pantalla. Sí, sí. Y bueno, la verdad que Draper, yo creo que ya más o menos, espero que la gente nos conozca, o por lo menos le suene el nombre, pero bueno, por si hay algún despistado, Draper B1, antes nos conocíamos como Big Booster y también entendemos lo que es un proceso de aceleración, lo que se acelera de startup desde el principio, ya que nosotros nacimos así hace 12 años ya. Y bueno, por ahí han pasado más de 70 y pico startups que al final invertimos y hemos seguido, al final, acelerando o ayudando en lo que hemos podido en estos 12 años. Y bueno, a día de hoy, lo que somos es un venture que invierte, ya no aceleramos startups, ahora ya invertimos en fase un poquito posterior. Al final, nuestro sweet spot, como se suele decir, son startup software, que si tienen algo de hardware, bueno, pero realmente principales software, eso es verdad. Deep Tech, sí que nos interesa mucho. Geografía española, aunque lo que nos interesa realmente es invertir en equipos locales, pero con visión y con mercado internacional. De ahí viene un poco el rebranding que hicimos hace 3-4 años, porque de Big Booster a Draper, porque en aquella época nos asociamos a la Draper Venture Network, que al final es una red internacional de fondos donde tiene la sede en Silicon Valley, en Estados Unidos. Entonces, al final, bueno, pues quisimos, por un lado, tener esa visión internacional de nuestros fondos asociados y luego tener una propuesta de valor diferencial para las startups que tenemos invertidas, que al final, pues pueden tener ese puente y esa visión a nivel global, porque hay fondos de, sobre todo, bueno, Estados Unidos, Latinoamérica, incluso Asia, Europa, entonces, eso yo creo que es muy interesante para las startups. Además, y de hecho es un poco también ligado a lo que comentabas, ¿no?, de Vine, la Draper Venture Network, lo que tiene también se ha asociado unos corporates, ¿no?, sobre todo el Chief Innovation Officer, está asociado a la red buscando, pues, al final eso, ¿no?, el tener startups, pues, que puedan ser providers, que puedan ser clientes o incluso, ¿no?, también, pues, alguna adquisición. Entonces, sí que yo creo que es muy interesante. Luego, a la hora de etapa, un poco para terminar, ¿no?, para que, pues, sí que nosotros, como venimos de aceleración, ahora no aceleramos startups que, pues, o sea, no invertimos en startups muy, muy, muy pre-revenue, pero sí que nos gusta ser el primer venture profesional que entra en una compañía, o sea, que nosotros no nos importa ver compañías, preferimos que estén early y, bueno, decir, pues, es un poco early y mantenemos el contacto y nos vas contando y ya entramos, así que tenemos un rango bastante, bastante amplio, ¿no?, desde pre-semilla, semilla, digamos, más o menos, yo creo que… Sí, sí, no, no, está muy bien. Ahí va a añadir, como estamos en un evento medio-vasco, que además uno de los… Bueno, sí. Exacto, que tenéis ahí a Enrique en Bilbao ahora mismo, ¿no? Sí, y luego uno también, uno del equipo de inversión está fijo en Pamplona, Bilbao, o sea, que sí, sí, por ahí, por la zona del norte, es que en la zona del norte hay mundo, hace falta, la verdad. Sí, 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 sí. Además, hablando de pre-revenue y tal, vais a ver que hay estas empresas, la mayoría tienen ya una atracción interesante y la mayoría sin inversores profesionales. Pues mira, con eso paso a añadir a Ivonne al screen y a su pantalla. Ivonne, todo tuyo, yo me voy y vuelvo en cuatro minutos, ¿vale? Muy bien, buenos días. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ivonne Boycochea y soy CEO de la Startup y 4.0 Services. La venta de equipos nuevos ya no es rentable en sí misma para los fabricantes de maquinaria industrial, con unos márgenes muy bajos debido a la competencia global, la dificultad para diferenciarse por tecnología y los limitados presupuestos de compra. La solución para estos fabricantes viene de la mano de la servicización, por la que el fabricante busca vender su producto como servicio, una tendencia que ya está presente en sectores como la aviación comercial, en los que no se venden los motores de avión, sino que lo que se venden son horas de vuelo, es decir, el servicio que dan esos motores. Y con ello, consiguiendo una rentabilidad más alta de hasta el 50%, una estabilidad de ingresos y una recurrencia a lo largo del ciclo de vida del equipo. Pero para poder llevar a cabo esta reorientación hacia servicio, el fabricante necesita una infraestructura digital que le permita hacer seguimiento exhaustivo de sus equipos de operación. Esa infraestructura es la que ofrecemos nosotros. Y 4.0 Connect es una solución completa y gestionada para fabricantes de equipos industriales que les permite monitorizar el funcionamiento de sus máquinas e integra las herramientas digitales para la prestación de servicios de valor añadido para el usuario final. Así, el fabricante tiene la capacidad de controlar todo el ciclo de vida de los equipos y dar soporte a los clientes en una relación a largo plazo rentable. La solución y 4.0 Connect es la única plataforma orientada al 100% al servicio post-venta y que ofrece soluciones a las distintas necesidades que puedan surgir a lo largo del ciclo de vida de los equipos. Se apoya en más de 50 años de experiencia en servicio y se ha validado en distintas industrias, tipos de máquinas y aplicaciones. Nuestro equipo combina esta dilatada experiencia con el dominio de nuevas tecnologías como el IoT, el Edge Computing o el Cloud Computing y disciplinas tan críticas como la analítica avanzada de datos. Contamos asimismo con el asesoramiento de profesionales que están en contacto con el día a día y las necesidades del mundo industrial. Nuestro modelo de negocio es B2B y ofrecemos nuestra plataforma a los fabricantes como un servicio de suscripción, facturando por cada equipo industrial monitorizado. Tenemos tres vías de ingresos por la implantación inicial del 4.0 Connect, la cuota de suscripción que depende de las funcionalidades contratadas en cada equipo y los desarrollos particulares complementarios. Después de completar el desarrollo de la plataforma y realizar diversos proyectos pilotos en 2021, arrancamos en 2022 y actualmente estamos cualificados por cuatro clientes en los sectores de robótica, hidráulica e industria ligera y hemos conseguido una cartera de pedidos de 75.000 euros en el primer trimestre del año. Acudimos a esta, nuestra primera ronda de financiación, buscando una inversión de 750.000 euros con el objetivo de acelerar nuestro crecimiento, poniendo el foco en la actividad comercial y en el desarrollo de nuevos verticales. En base al plan de crecimiento de ventas previsto, consideramos una valoración pre-money de 3,5 millones y con esta inversión arrancaríamos un roadmap para los próximos 18 meses incorporando una figura comercial a tiempo completo, automatizando la captación de oportunidades y arrancando una internacionalización reactiva en países cercanos. Mientras que desde el punto de vista producto, incorporaremos inteligencia artificial para la prestación de estos servicios digitales y complementaremos el desarrollo de verticales específicos como son Smart Grid y Smart Favore. Con la ejecución de esta inversión en el área comercial y de producto, veremos un sólido crecimiento en el número de equipos bajo supervisión y de ingresos, prácticamente doblando a IRR cada año y consiguiendo ser rentables a finales de 2024. Estaríamos encantados de tener una reunión y explicar en más detalle nuestro proyecto y las características de la ronda que planteamos. Muchas gracias. Perfecto con la pantalla y de nuevo os dejo cuatro minutos para preguntas. Vale, perfecto. Nada, la verdad, enhorabuena porque yo creo que vas a favor de mercado. O sea, al final yo creo que el pay, el pay, o sea, el pay as you go, efectivamente. Entonces, yo creo que el pay per use, sí. Entonces, pero bueno, me gustaría, si puedes, que nos explicas, o sea, que me explicas un poquito más acerca de los clientes. Has dicho que a día de hoy estás en cuatro áreas, ¿no? Las has nombrado así muy rápido. ¿Qué tipo de áreas son? O sea, ¿qué tipo de cliente es? Y porque entiendo que, claro, que no toda la maquinaria es susceptible de tener este servicio. Bueno, no sé si por precio inicial o por, o sea, un poco. Sí que es verdad que al final nosotros nos enfocamos a maquinaria que tiene un grado de sofisticación y de coste también un poco elevado y que tiene un sistema de automatización porque al final es a ese sistema de automatización al que nosotros nos conectamos para recoger todos los datos de funcionamiento de la máquina y con ello hacemos un gemelo digital. Una vez hecho ese gemelo digital o ese esquema de gemelo digital, nosotros lo podemos aplicar a distintos tipos de máquina y, por ejemplo, atendiendo a los tipos de clientes o los tipos de máquinas. Bueno, tenemos un acuerdo con un distribuidor de robots colaborativos de una marca, de la primera marca en implantación en España para desarrollar con ellos una solución, bueno, que ya está desarrollada, pero para lanzar una solución de telemantenimiento por el cual ellos, como distribuidores, son capaces de dar esa asistencia remota a los clientes que compran sus robots. Tenemos otro cliente que fabrica grupos hidráulicos tecnológicamente avanzados para prensas de extrusión o prensas de estampación y que a través de nuestra solución van a poder hacer un seguimiento continuo de esas prensas en casa del cliente y van a incorporar un mantenimiento predictivo que les vaya a decir cuando necesitan ofrecerle al cliente una intervención para mantenimiento preventivo o incluso para evitar un posible fallo. Vale, entonces realmente a la empresa lo que le facilitais es que transforméis el CAPEX de la empresa porque al final no necesita comprar esa maquinaria, porque al final es como un leasing, entiendo yo. Esa es la visión, pero yo creo que todavía estamos, a nivel de industria, estamos lejos de llegar a ese punto pues como decía, como en la aviación comercial, en la que sí que se hace un leasing de los motores. Yo creo que hay un camino que es lo que tenemos que recorrer en el cual se amplía el número de servicios complementarios que va con la venta del CAPEX y luego una vez que el cliente se ha acostumbrado a esos servicios adicionales el paso a esa servificación completa en la cual el CAPEX de compra se convierte en un OPEX de operación eso es digamos que el objetivo, pero el estado del arte en la industria yo creo que todavía estamos lejos. Pero habrá verticales, habrá industrias que sí que sean más susceptibles efectivamente de ver esta visión, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? Los motores. Los motores, las fotocopiadoras, generación electricidad, las turbinas también, cada vez más turbinas de gas, las turbinas cada vez más van en esa dirección también, sí. Y un poco de historia de cómo nació la empresa, de dónde venís vosotros, el equipo emprendedor, o sea, el equipo fundador. Vale, sí, vale. Bueno, al final esto viene un poco de la frustración personal de la gente que fundamos la empresa y que llevábamos ya una trayectoria en la industria, en servicios, en concreto yo estaba como responsable de servicio en Alemania de una empresa española y me encontraba con la necesidad de todos los días hacer 300, 400 kilómetros para ir a solventar cualquier pequeño problema que tuvieran los clientes. Y yo decía, jo, tiene que haber una solución que vía la tecnología podamos hacer esto, pero lo podamos hacer mucho mejor, dándole mejor servicio al cliente y reduciendo los costes de postventa porque lo podamos hacer a distancia. Y entonces eso fue el motivo de empezar a ver qué tecnologías había, qué soluciones había y aportando, por un lado, la experiencia como usuario y el conocimiento de las máquinas donde volcamos esa experiencia en la plataforma. Ah, perfecto. Pues enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Ivonne, que sé que es súper corto, pero bueno, que de momento te quito de pantalla. Añado a Javier, se nota que estamos con ingenieros hoy porque le pedí poner la pantalla antes de salir y lo ha hecho. Normalmente no es así. No siguen las instrucciones. Venga, pues os dejo y vuelvo en cuatro minutos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Javier Díaz, soy el CEO y responsable de MADIT. Los problemas de fabricar piezas metálicas en la industria principalmente se dividen en dos áreas dentro de la empresa. Por un lado, la parte de compras, plazos de cotización muy elevados por los procesos convencionales, fundición, forja, mecanizado, plazos de entrega de semanas y meses y siempre necesidad de invertir en utillajes. Por la parte más técnica, problemas en el desarrollo que requieren muchas semanas para conseguir fabricar primeros productos, limitaciones en los diseños que son posibles fabricar y funcionalidades reducidas, lo que en conjunto conlleva proyectos con sobrecostes y con plazos de entrega con retraso. En MADIT lo que proponemos es la impresión 3D en metal. Es una tecnología muy novedosa de escasa implantación en España. Se trata de la capacidad de fabricar piezas de alta resistencia sin muchas de las barreras comentadas previamente. En cuanto a capacidades y servicios en MADIT, ofrecemos todo el desarrollo de ingeniería de diseñar esos componentes optimizados. Contamos ya con 5 máquinas, lo que nos hace la mayor empresa de España duplicando al siguiente competidor, fabricando en los siguientes materiales. E integramos también toda la parte de procesos de acabado, lo que nos permite entregar pieza final a cliente sin necesidad de intermediarios adicionales, controlando calidad y reduciendo plazos y costes. ¿Dónde podemos aplicar nuestros servicios? Se engloba en 4 tipos de piezas, series cortas de producción con bajos volúmenes anuales, prototipos y pre-series antes de lanzar otros procesos convencionales, piezas unitarias de elevada complejidad y componentes en los que se ha mejorado la funcionalidad y se ha pensado expresamente para el proceso. A continuación, algunos ejemplos. Hemos desarrollado bicicletas de alto rendimiento en titanio, fabricamos pre-series para automoción en diferentes formatos y desarrollamos componentes para la aeronáutica, en concreto para Airbus, como intercambiadores de calor de alto rendimiento. Beneficios, comparando con lo anterior, cotizamos en 24-48 horas, entregamos componentes en 5-12 días sin necesidad de utillajes. Por la parte técnica, tenemos unos desarrollos de días u horas, una gran libertad en diseño y permitimos conseguir una funcionalidad mejorada en nuestros productos. Un resumen de cifras, esta es un poco la evolución del mercado. En los últimos años está teniendo una evolución exponencial y esperamos que continúe así. A nivel de competencia, en cuanto a capacidad productiva, somos líderes en España, como he comentado, y ya estamos compitiendo a nivel europeo, donde exportamos el 25% de nuestra facturación. En cuanto a hitos y facturación, el año pasado cerramos con 425.000 euros. Ya hemos alcanzado o vamos a alcanzar muy próximamente esa cifra y esperamos una evolución muy positiva. Acabamos de instalar la quinta máquina, que nos da mayor capacidad productiva. A nivel de clientes, contamos con 190 clientes en diferentes sectores y el equipo fundador está formado por los 3 socios que poseemos el 100% de la empresa. Ya somos 10 empleados y esto es lo que nos permite dar los servicios que ofrecemos. Si tenéis algún reto, nos podéis contactar. Muchas gracias. Pues, perfecto. Muchísimas gracias, la verdad. Sí, sí, perfecto. Y además con los tiempos, perfecto también. Venga, pues, de nuevo, me voy. Oye, he metido Ivonne sin creer. Que me voy y os dejo 4 minutos de preguntas. Muchas gracias. A ver, yo tengo una consulta, quizá porque estoy más acostumbrada a la parte de software, pero cuando comentas un poco el tema de diseño, empiezo como a dudar en el tema de la escalabilidad. Entonces, ¿me podías un poco contar cómo funciona esa parte de diseño y si hay posibilidad de que esa parte sea escalable? Porque entiendo que el diseño lo hacéis vosotros, no es que el cliente tenga un software o cómo. En la gran mayoría de los casos, el 80% de los componentes que fabricamos, el diseño viene hecho por el cliente, más o menos alineado al proceso y en algunos de los casos, pues, por ejemplo, el desarrollo de la bici, somos nosotros los que diseñamos para el cliente. Pero el producto es propiedad del cliente. Nosotros le ayudamos y facturamos por el desarrollo del mismo para la fabricación aditiva. Vale, entiendo que entonces el diseño es para, a lo mejor, para tiradas un poquito más grandes. O sea, o… Luego, para series de volúmenes cortos o que realmente son diseños muy avanzados. El caso de los intercambiadores de calor de Airbus o el caso de los componentes de bicis, para unas producciones no de automoción de alta tirada, pero que sí que se alinean con el proceso. Vale. Y en cuanto al cliente y a su recurrencia, ¿qué tipo de cliente tenéis? Porque, a lo mejor, a ser que empiezas única, ya te digo, quizá por desconocimiento, ¿no? De mi parte. ¿Qué tipo de cliente tenéis? O si buscáis un cliente en el que la recurrencia pueda ser mayor o a lo mejor no, a lo mejor es que vuestra solución es tan específica y tan… O sea, porque… Tenemos las dos cosas. Actualmente, el 65% de nuestros clientes ya han realizado más de tres pedidos con nosotros. Ah, muy bien. Somos una empresa joven, pero que estamos consiguiendo finalizar muy bien a nuestros clientes. Como fabricamos prototipos, tiene sentido que haya empresas que no nos vuelvan a contactar hasta que no vuelva a haber una necesidad. Pero nuestro objetivo es que entre el 50% y el 60% de nuestra producción sea bajo contrato estable. De bajo volumen, pero bajo contrato estable. Vale. Y luego también has nombrado un poco el mercado. No sé, pero lo has pasado. Pero si pudieras un poquito explicar un poquito mejor el mercado. Sí, el mercado de la gráfica que he mostrado es la facturación en cuanto a fabricación de componentes, servicios, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ese es el mercado mundial. Nosotros estimamos que podemos llegar a atacar solo la parte europea, o es un poco nuestra visión. Eso supone el 27% de ese mercado completo. Lo cifro actualmente en 2023, en base a la fuente que he mostrado. Creo que eran 650 millones de dólares, lo digo en memoria. Y sobre ese mercado es donde nosotros estamos tratando de captar. Actualmente en España estaremos captando en torno al 45% del mercado, porque sí que va algo más retrasado que otros países. Pero en Europa es donde nos estamos tratando ya de empezar a hacer muy visibles y hacernos fuertes. Pues entonces entiendo que a nivel de competencia, aunque la has nombrado, realmente en todo el puesto, valor diferencial, esa tecnología, que no llego a entenderla porque tampoco da tiempo, es súper diferencial. Y no sé si hay competidores que estén utilizándola o es algo desarrollado por vosotros. O sea, ¿el equipo de dónde viene o cómo ha nacido? El equipo viene del sector aeronáutico. Yo he sido el responsable de fabricación aditiva en ITP, en un fabricante de motores de avión, durante siete años. Mis dos socios también han sido compañeros míos en la empresa y los tres dejamos porque la tecnología es un proceso de fabricación. Nosotros compramos máquinas, no las desarrollamos, pero desarrollamos parámetros propietarios, desarrollamos metodologías de diseño que nos permiten generar las piezas de una forma mejor o más competitiva que otras empresas. Adicionalmente, nuestra visión industrial nos permite conseguir desarrollar el proceso más que otros competidores. Vale, vale. Muchísimas gracias. Como vea todo, ya me callo. Sí, muchas gracias. Javier, pues ya te quito de pantalla. Y hacemos un pequeño cambio que íbamos a meter énfasis, pero que no están conectados, con lo cual, Gabriel, de dateando, le vamos a poner un poco antes, ¿vale? Gabriel, hay tu pantalla. Venga, ya está. Creo que ya está, ¿verdad? Sí, sí. Venga, todo tuyo. Vuelvo en cuatro minutos, ¿vale? Buenos días, según uno a todos. Gracias a todos por acompañarnos en este proceso que vamos a presentar dateando, ¿vale? Como dateando somos habilitados desde lo que entendemos como industria 4.0 o la industria conectada, ¿de acuerdo? Lo basamos así y empezamos detectando el problema de la adopción de la industria 4.0. Nos presentamos la encuesta del Gobierno de Navarra a empresas industriales en el que ya se indican las dificultades para adoptar este nuestro 4.0. De lo anterior, vamos a resaltar la inversión económica, la falta de orientación, algo muy importante que hemos detectado. Ya le dimos algo, ya personal, como a casa donde conocemos, sino que basamos nuestro punto de valor, vamos a ver ahora, que es esta parte tecnológica para esta industria conectada. Y un poquito profundizando sobre esto, históricamente, bueno, la informática industrial ha sido una distinta velocidad que la general, siendo una torre de Babel de protocolos y sistemas de varias generaciones. Se acaba, además, teniendo la separación entre lo que es informática y operaciones, generando silos estancos de información de los que es muy difícil sacar conclusiones. Y esto es lo que hace dateando. Aún a la informática industrial, la general, las bases de datos, pero también la adopción de las nuevas tecnologías como puede ser industrial internet of science o data para conocerles soluciones para el control y el conocimiento de tu industria. Y en concreto, pues empezamos de sistemas de monitorización o incluso monitorización remota como sistemas de telecontrol, como el primer paso de nuestros proyectos. Pero queremos ofrecer algo más. Seguimos con una visión avanzada para ofrecer herramientas al usuario, agregando datos para descubrir nuevos niveles de información de forma visual, utilizando, como se ve a la derecha, las más modernas y gráficas del mercado. Un paso más. Con la potencia de nuestras plataformas, podemos conectar con las bases de datos corporativas como puede ser el ERP. Podemos crear utilidades del usuario como gestionar las aulas de fabricación pendientes, la introducción de datos manuales como registro de calidad, añadir pistolas al proceso para añadir los lotes de fabricación, PDFs de instrucciones o con las utilidades que el día a día pueda necesitar el usuario. Y aún más, este es un poco el camino que seguimos porque al integrar todos los datos tanto de proceso, de hardware industrial, de ERP, incluso los datos manuales, ya podemos llegar a ofrecer diferentes herramientas analíticas a los diferentes actores, como sistemas de reporting, como se tiene lo que se ve como un importante report del OEG, o sistemas de bienes intériles para crear grandes cantidades de datos, o incluso sistemas de bienes analíticos para con herramientas en estadísticas descubrir nueva información. Y esta es nuestra oportunidad en el programa planteado con esta visión clara de la industria 4.0 de la industria conectada, la que no puede atacar así los tres puntos detectados. Son sistemas más baratos que solucionan implementaciones más grandes, como los MES en supercompañías, pero encima son más útiles con esa funcionalidad que hemos detectado, siendo sistemas modulares multiproyecto que abaratan un poco los costes. Pero también orientamos al cliente en este proceso de unificar las diferentes fuentes y establecer los diferentes estadios analíticos o las herramientas analíticas. En el tecnológico, que es la otra fundación muy detectada, no quiero decir que somos del IoT, no somos de Big Data o no somos de inteligencia de artificial, sino que todo ello son herramientas que absorbemos, que disponemos además de varias... Me estoy hablando... De diferentes... Bueno, nos orientamos a la prima industrial y al gestor del ciclo del agua, ¿vale? En nuestra competencia vemos como que hay sectores, o sea, empresas que hacen de forma sectorial, nosotros somos un poco más transversales. El equipo, que se me acaba el tiempo, es un equipo de industria, que se pone la operadora informática, la guía es inteligencia y la asistencia de datos, también con la parte de automatización, para lanzar un servicio completo. Quiero destacar que en estos primeros años que hemos conseguido una primera escena de captación de clientes y una red de partners hablando de un mínimo de facturación, que lo vemos aquí, como es, está en previsión de 300.000 euros este año. Para este año, indicar la anterior, perdón, que tenemos un cierto recurso de los proyectos y ciertos mantenimientos que nos dan un dinero todos los años. Y la idea de aquí, queremos un poco un socio estratégico para la financiación, modulación y crecimiento, para poder expandirnos territorialmente y volver a la empresa. Pues, muchísimas gracias. Un poquito, ¿verdad? Perdón. No te preocupes, sin problemas. Que me voy de nuevo y vuelvo en cuatro minutos. Genial. Pues, a ver, claro, el producto me surge mil dudas, ¿no? Porque es tan complejo, entonces, creo que no voy a entrar ahí. Me ha sorprendido porque justo al final, de hecho, te preguntaré ahora sobre la atracción, sobre todo, porque creo que lo más complicado de una startup es conseguir tracción. O sea, más allá de que el producto sea más complejo, ¿no? Entonces, al final has dicho, hemos facturado 300.000, entonces, un poco, ¿nos puedes hablar un poquito de, entonces digo, jolín, te habría dicho antes. Y lo que quería, lo que más. Me he visto el programa metro y me da cuenta, así, pues, te explico. Y sobre todo, quería atracción, pero sobre todo, asociado al cliente, ¿no? ¿Qué tipo de clientes tenéis? Porque entiendo que no vais a todo tipo de clientes, sino industria, no sé, características, tamaño, vertical, no lo sé. Un poco, si puedes ir por ahí. Entonces, hemos empezado, como decíamos, con la autofinanciación, creando pequeños proyectos que al conocer pequeños clientes incluso que quizás al principio conocíamos de otras épocas, ¿vale? los que ibas a cargar otros proyectos, eso nos ha permitido crecer un poco a nivel de contratar a más gente y puedes invertir más tiempo en la web comercial, conseguir más proyectos, etcétera. Muchos de los proyectos que tenemos vienen de los sistemas de gestión del ciclo del agua, porque es un sistema en el que he estado muchos años trabajando. Vale. O sea, son nuevas tecnologías para el ciclo del agua. también ha habido para la parte industrial porque realmente las tecnologías son las mismas. Y dateando lo que hemos hecho que es un poco resumen de esa presentación, nuestro gran esfuerzo entre las tecnologías para poder atacar los proyectos, ¿no? Mojarlo para coger protocolos, etcétera. En esa parte industrial tenemos, no tenemos un sector definido únicamente, nos hemos basado en lo que ha tenido más en nuestro entorno, hemos hecho proyectos para el sistema de automoción y para el fabricante de máquinas de agroalimentarias, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por eso en industria no recalcamos un sector concreto, sí que tenemos a nivel comercial alguno más, como pasa también en la producción de plásticos, y ese de plásticos estamos retracando ahora mismo por ciertas tecnologías que sabemos que conocemos y que quizás no están tanto en nuestra competencia. Entonces, sí que tenemos el foco en industria ahora mismo está en ese plástico, está en el agroalimentario y está en la promoción creo que te va a hablar bastante. Es que entiendo tanto a nivel de venta, de discurso, de venta, incluso a nivel de producto, aunque tu producto valga para cualquier industria, pero sí ya estará como más trabajado para un tipo de industria en particular, entonces al final es un poco todo ese esfuerzo es mucho más replicable y más rápido. incluso en este proceso estamos trabajando más en ese discurso para el foco, aunque el foco quizás lo sepamos como tal como explican, pero sí que enfocarlo más en el discurso. Sí, luego es independiente que vengan industrias de otro tipo y también lo coja, pero al final el foco entiendo que es entonces agua y no sé si has dicho Y industria pymes, porque dentro de las industrias, aunque recalco ese sector es como el plástico agroalimentario, sí que a pymes porque entendemos que las grandes compañías ya tienen un personal propio o ya han invertido en grandes tecnologías como sistemas mes, que es un poco lo que quería indicar en la presentación, pues ahí quizás tengamos menos entrada. Quizás ciertos proyectos de apoyo o cositas más pequeñas, pero por la pymes... ¿Y ahora cuál es vuestro principal reto? Ahora mismo que... ¿Ya tenéis algo de tracción? Eso, el tema de tracción, lo de la facturación el año pasado fueron más de 200.000 y ahora mínimo queremos llegar a los 350.000, queremos meter a una persona más. El reto es que queremos madurar la empresa y queremos escalar un poco también, salir un poco del territorio. Entonces, si tenemos un poco de ese socio estratégico que con cierta edición económica incluso pero también un poco que nos ayuda a entrar en el resto del mercado, yo creo que podemos replicar este cuadro. Cuando hablas del resto de mercado y hablas de salir local, a día de hoy, ¿dónde tienes industria? Sí, ahora estamos en... Bueno, nosotros estamos localizados en Navarra, en San Plona. El trabajo que hacemos ahora mismo está en Navarra, Oscar y Rioja. Nos hemos pedido ofertas en Asturias y la idea es precisamente después salir un poco de esto que tenemos a mano. Bueno, Tom, entras muy pronto. Ya, ya, los seis, los seis, los seis, lo siento, que soy el pesado. No, no pasa nada. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, que ahora meto el primero de dos mujeres, que va a ser muy bonito, dos mujeres en pantalla con una startup además deep tech industrial. Eso es lo que mola. Muy bien. Así que, Tania, añado tu pantalla. Muchas gracias. Me quito y vuelvo en, ahora mismo, eso es. Venga, opero en cuatro minutos. Vale, perfecto. Bueno, cada minuto, cada segundo hay operaciones que se están realizando alrededor de todo el mundo. En cada una de estas operaciones, alrededor de seis o ocho profesionales sanitarios son los que están realizando o interviniendo, asistiendo durante una cirugía, por ejemplo. Y para muchísimos de estos profesionales va a ser la primera vez que realicen ese tipo de procedimiento. Yo no sé vosotros, pero a mí no me gustaría saber que estoy siendo su primer paciente. Afortunadamente, hay un montón de técnicas de formación que se utilizan hoy en día para los profesionales sanitarios. Utilizan cadáveres, utilizan maniquíes e incluso hasta contratan actores. Pero esas técnicas son muy costosas ya que se requieren instalaciones especializadas, material especializado, instrumentos, instructores, dispositivos médicos y de todo. Esto lo hace muy costoso, por lo tanto, también muy limitado. Y lo que hace es que no tengan los profesionales sanitarios las suficientes horas de práctica que realmente necesitan. Es por eso que nació Cauca hace ya tres años y medio. Soy Tani Teznal y soy la sede y fundadora de Cauca. En Cauca nos dedicamos a realizar todo tipo de simulaciones de todo tipo de procedimientos sanitarios utilizando la realidad virtual. me imagino que muchos de vosotros ya conocéis la realidad virtual o la habéis incluso probado, pero no somos realmente conscientes de las ilimitadas funcionalidades que esta nueva tecnología aporta en la formación. Hemos creado una plataforma en la que podemos realizar las experiencias de los procedimientos sanitarios de manera individual o colectiva. Nuestra plataforma recoge todos los datos de cómo se han realizado las experiencias. Nuestro socio, nuestro partner tecnológico Sinovay, que es una empresa que lleva realizando procedimientos, realizando la tecnología desde hace 20 años para la realidad virtual y realidad aumentada. Y nosotros únicamente nos especializamos en el sector sanitario desde el 2020. De hecho, somos parte del DASC Health Classroom. Trabajamos con tres tipos de clientes. Por una parte, con los centros de formación en los que les damos una herramienta a los alumnos en los que puedan realizar las experiencias de los procedimientos sanitarios de sus prácticas todas las veces que necesiten. Tienen el modo evaluación y el modo formación. Por otra parte, trabajamos con hospitales en los que también añadimos una formación continua a los trabajadores y también pueden realizar experiencias colectivas para practicar distintos roles o una experiencia o una cirugía en concreto. Y por otra parte, también trabajamos con farmacéuticas y empresas de dispositivos sanitarios y material médico en los que aplicamos nuestra tecnología para la demostración de su producto. Es una manera distinta a comercial en la que también realizamos y utilizamos nuestra tecnología. En 2020, como bien he dicho, fue cuando nacimos. Salimos al mercado con un pequeño prototipo. En 2021, conseguimos nuestra primera venta. Empezamos ya con las siguientes, mientras que empezamos a desarrollar nuestra plataforma que hoy en día es totalmente funcional y en el 2022 triplicamos las ventas. Estamos ya ocho personas en el equipo, yo como CEO y otros cuatro desarrolladores y programadores de realidad virtual y aparte tenemos otras tres diseñadores de animaciones en 3D. Este año pretendemos vamos a doblar la facturación y estamos creando contenido, nuestro objetivo es crear contenido de una biblioteca estandarizada de todo tipo de procedimientos sanitarios en la que vamos a vender y estamos ya vendiendo por esencia de uso. Y bueno, eso es un poquito de cauca a la futura información sanitaria. Muchas gracias. Yo si no entra Tom, yo te pregunto ya. Pues ya me quito la pantalla y vuelvo de nuevo en cuatro minutos. Parece ser que énfasis que no contesten el teléfono no van a aparecer. Entonces puede ser un poquillo más. Podemos relajarnos un poco, gracias. Un poquito más. Me siento mal por los demás que he sido muy exigente, pero bueno, ya está. Vale, muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues oye, enhorabuena, la verdad. La verdad que sí que yo creo que es algo súper necesario. Pero entiendo que al final la realidad virtual es algo que lleva en el mercado hay tiempo, mucho tiempo. A mí me han llegado muchos proyectos. No sé si termina de despegar, no sé si sabemos las bondades de tener una solución, pero sí que es verdad que lo que, un poco cuando yo estaba analizando proyectos así, el go to market para mí es súper importante. Dentro de los clientes que has dicho, pero al final qué tipo de solución estáis empezando. Y es un poco por lo que decías, que al final la creación de cada contenido es una inversión bastante importante como para decir, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué soluciones primeras habéis empezado? ¿Con cuáles habéis empezado? Porque al final, ¿y cuánto os cuesta esa creación de contenido? Pues de los vídeos para, pues no sé, operación de lo que es fundamental. Para empezar, yo te aclaro que por ejemplo no son, en la realidad virtual lo que hacemos no es visualizar un procedimiento, sino es realizarlo en primera persona. La tecnología que hace es guiar paso a paso al usuario en la realización de cada uno de los procedimientos, de los pasos a realizar y cada vez que termina un paso, tiene que hacer su siguiente. Nuestra plataforma le guía paso a paso al usuario en cómo tiene que realizarlo, pero hacemos de dos maneras, ¿no? Una vez en modo de formación en el que, como bien te he dicho, va guiando paso a paso, luego tenemos ese modo de evaluación en el que el usuario está ante un caso clínico y puede realizar la experiencia sin ningún tipo de ayuda y se puede equivocar. Entonces, la plataforma puede recoger todos estos datos de en qué momento ha fallado, cuánto aficio ha hecho, cuánto tiempo ha tardado y así podemos llevar un seguimiento. Todo esto, los procedimientos que hacemos, hemos empezado al principio, hicimos todo a medida, ¿no? O sea, un cliente que pide oye, quiero una experiencia de una cura de búlceras. Claro. Y quiere que pase todo eso, que bueno, el cliente, en este caso, es una universidad o un hospital, nos pasa toda la documentación o incluso vamos nosotros a documentarlo del vídeo o las imágenes de cómo es este procedimiento y nosotros lo virtualizamos justamente a medida. Primero, creamos un guión que seguimos, paso a paso, luego primero vamos a donde le llamamos el documento de justificación donde están todas las guías de cómo va a funcionar esta experiencia. Entonces, de primeras, obviamente, todas las cosas que hacemos a medida sirven para crear una biblioteca de contenidos ya de que vas virtualizando cosas y yo que sepa hacer instrumentos, escenarios, pacientes, pero claro, nuestro recurrente y lo que nosotros hacemos es donde esa parte de escalable nuestro procedimiento está en las experiencias estandarizadas que estamos desarrollando dentro de nuestra plataforma para vender por licencia de uso ya que, por ejemplo, en enfermería todas las prácticas son las mismas aquí y en todo el mundo. Entonces, son las mismas y tienen que practicarlas. Por ejemplo, hemos empezado desarrollando todas, son dos experiencias de todo auxiliar de enfermería. Ahora estamos empezando con todo el grado de enfermería. Nuestro objetivo es al final del año tener toda la enfermería ya virtualizado y empezar con medicina, odontología, fisioterapia y crear una biblioteca de contenidos a más grande mercado que sea todo sanitario. O sea, que es más interesante las universidades que repiten contenido, entiendo yo, que ir directamente a lo mejor hospitales que es al revés, es más reactivo por vuestra parte según os pidan. Sí, en los hospitales al final sus procedimientos no son tan estandarizados porque tienen distintos protocolos y luego ya cada uno a nivel profesional pues cada cirujano como digo puede tener sus manías y realizar un procedimiento aunque sea la base sea la misma en todos pues igual uno cada uno puede de una manera distinta, tiene sus metodologías articulares con lo cual la parte base que es la formación que es entre las universidades centros de formación profesional etcétera ahí sí que es el temario es estandarizado de base y ahí es estas experiencias que estamos pues vendiendo ya por licencia de uso. Entonces lo que hacemos en hospitales es adaptarlas de herramientas por ejemplo en este caso también ha vuelto a ser para enfermeras pues lo último que tenemos fue con el hospital de Donosti por ejemplo una cirugía torástica es la enfermera asiste durante la cirugía y tiene que pasar una instrumental mientras que el cirujano le va pidiendo ¿no? el material entonces tiene que ir a saber nuestra experiencia en este caso consta de que primero tiene que preparar la mesa quirúrgica antes de la cirugía y luego asistir al cirujano durante la cirugía entonces estas enfermeras hoy en día por más que sean profesionales tienen unos cosas muy rotativos pueden estar unidas en neonatos al día siguiente en neuro y al día siguiente en torácica claro la especialización es lo que les falta en ese sentido tienen que de su manera recordatoria es un papel porque no pueden ir a quirófano a practicar la cirugía de mañana entonces en este caso pues podrían lo que decía el cirujano a mí que una enfermera tenga la opción de ponerse las gafas de practicar y de recordar simplemente y venir al día siguiente más tranquila evitar confusiones que están nerviosas al final eso me transmite a mí la tensión al final todo esto y cómo y cómo nace Cauca o sea de dónde venís el equipo emprendedor porque esta solución bueno a ver yo llevo ya ocho años en este ámbito de emprendimiento primero me lancé ya a montar una empresa de ONUGES voluntariado que no salió bien y fue como un máster de aprender a hacer lo que no hay que hacer yo también he sido emprendedora así lo sé aprendí a hacer lo que no hay que hacer y bueno después de eso la tecnología la conocí en un viaje en Japón y como empresaria que soy busqué el mercado donde aplicarla empecé a conocer la tecnología y se lo estudió el mercado muy muy profundo de hablar con médicos con cirujanos con enfermeras y empezar a conocer cómo se podría aplicar esta tecnología me asocié a mi parte tecnológica que es Innovae ya que la parte tecnológica yo no la controlo y necesitaba alguien que me apoyase en ese sentido así que bueno junto de ellos junto con ellos pues aplicamos esto juntos enhorabuena muchas gracias muchas gracias Tani que ahora quito a ti te quito a ti y meto a Ana ya tenemos otro lo de énfasis no viene seguro así que seguimos teniendo un poquito más de tiempo un poquito más vale venga Ana meto tu pantalla y me quito esta vez si vuelvo en cuatro minutos vaya vale hola Raquel que tal soy Ana encantada bueno pues como comentábamos soy Ana soy CEO de Test for Safe y el problema que resolvemos está muy claro y es que una de cada tres violaciones en España se produce bajo los efectos de la sumisión química esto quiere decir que el agresor vierte drogas de sumisión en la bebida de la víctima sin su consentimiento y posteriormente comete un crimen que normalmente suele ser una violación entonces las características que tienen este tipo de drogas son que no se ven no se huelen por tanto la víctima no percibe que las está ingiriendo vale y por otro lado los restos se van muy rápido de la sangre entonces esto es un problema porque otra de las características muy importantes de estas drogas es que dejan lagunas mentales esto quiere decir que la víctima se puede levantar al día siguiente y sabe que ha ocurrido algo pero exactamente no recuerda que tiene muchísimas lagunas por tanto si en algún momento a la víctima se le ocurre hacerse un análisis por si acaso como desaparecen tan rápido de la sangre es muy probable que no encuentre o sea que en el análisis de esas drogas no se vean por tanto es un problema muy grave porque bueno una de cada tres violaciones se produce bajo estos efectos las que se han digamos detectado pero hay muchas otras que digamos quedan sin detectar vale entonces ahí es donde entramos nosotras no solo para o sea no para analizar cuando ya ha ocurrido sino para prevenir entonces nuestro objetivo es prevenir los delitos que se realizan bajo los efectos de la sumisión química detectando este tipo de drogas en las bebidas vale esto lo hacemos mediante varios dispositivos pero el primero que va a salir al mercado dentro de dos semanas son las tiras reactivas bueno es una tira reactiva que la podemos llevar tanto en la cartera como en la funda del móvil vale o sea está pensada para que sea muy fácilmente transportable como que lleve unas tiritas para poder usarlo cuando lo necesitemos vale o sea la idea no es que estemos toda la noche usando la tira reactiva para ver si mi bebida lleva droga sino que tengamos un recurso que nos dé esa seguridad de que en algún momento de duda o sospecha podamos usarlo entonces es muy sencillo sacamos la tira del envoltorio la introducimos durante 10 segundos en la bebida la guardamos en un lugar seguro como puede ser el mismo envoltorio de la tira o el bolsillo y enseguida nos dirá si contiene droga o de sumisión o no vale si se tiñe el sensor de rosita es negativo y si se tiñe de azul fosforito digamos es positivo porque somos especiales o sea la peculiaridad de nuestro producto está en la tecnología microfluídica que lleva dentro que hemos desarrollado con la universidad del país vasco de hecho dos de los socios de la empresa Lourdes y Fernando son los directores del clúster de microfluídica de la universidad y gracias a esto hemos podido desarrollar un circuito microfluídico que nos permite tener un dispositivo así de fácil de transportar y fácil de interpretar y que además en un mismo sensor detecta más de una droga vale entonces es una tecnología que está protegida en España y que estamos en proceso de que nos den la patente la patente europea vale por tanto somos pioneros en España y es el primer dispositivo mundial con estas características ahora explico un poco lo que hay de competencia vale fuera de España están test my drink simping simp y gist check que son tres empresas que tienen la misma metodología que es una especie de sensor que el usuario lo que tiene que hacer es introducirse en la bebida y posteriormente posarlo en el sensor por tanto la muestra llega contaminada vale entonces pues es un elemento diferenciador que bueno es bastante importante a tener en cuenta porque la fiabilidad baja mucho luego en España hay una empresa que hace tapas de vaso los descubrimos mediante una noticia que nos gustó mucho porque el verano pasado hay algunos bares de Barcelona pedían soluciones para prevenir este tipo de crímenes porque es que bueno no hace falta que os lo diga pero es que cada vez se ven más y se les dio unas tapas de plástico que realmente bueno realmente no son tapas o sea son como pegatinas entonces lo malo de esto es que bueno no cumple su función porque te pueden seguir echando la droga y además genera una sensación de falsa seguridad entonces esto significa que el problema está ahí la necesidad está ahí pero realmente no se está cubriendo con eficiencia vale luego también hay la universidad de Valencia ha desarrollado un kit pero no está preparado para ser comercializado porque tiene una pipeta bueno una historia muy muy complicada de usar y que no está preparada para su uso diario vale entonces es for safe es fácil de llevar lo puedes llevar en la cartera en el móvil es rápido de usar es fiable y también muy importante cuando se lo entregamos a la policía puede servir de indicio de que ha ocurrido algo porque tú le enseñas el positivo y luego esa tira se puede analizar porque la droga está ahí dentro para saber qué droga se ha usado para drogar a la víctima ¿dónde tenemos sentido? pues para el B2C en farmacias y en nuestra página web y para el B2B2C pues en todo establecimiento o espacio que quiera proporcionar espacios seguros para sus usuarios discotecas discotecas festivales conciertos pistas de pueblos bueno administración en general eventos incluso marcas de bebidas que quieran que quieran pues bueno hacer campañas de responsabilidad de consumo responsable ¿no? y que puedan estar presentes en eventos que con su stand y pues con un recurso como pueden ser las tías reactivas entonces bueno ese es el equipo como os comentaba aparte el equipo es de la universidad que también tenemos colaboración con ellos aquí estoy yo y luego pues está Fernando que es el fundador y José Chusilgo que es el CEO de Mecha también un acelerador aquí de Vitoria Javier Colas como director financiero y hace poco se ha incorporado IRH para pues bueno para un poco impulsar la comercialización del producto entonces ¿cuál es nuestro objetivo? pues muy claro no ser necesarios o sea que llega un momento en el que no haga falta que empresas como nosotras existan ¿vale? y por hacer un así en una frase ¿en qué momento estamos? como comentaba salimos a mercado ya en junio y estamos en plena fase de expansión o sea hemos cerrado varias rondas de financiación hasta ahora que nos van a permitir en el caso de que no vendamos absolutamente nada pues seguir vivos hasta fin de año entonces un poco ahora pues en verano es ver cómo vamos encajando los acuerdos comerciales y pues bueno ver cuál está cuál es el encaje del producto en el mercado y ya está ya he acabado venga enhorabuena que vuelvo en unos 5 minutos 6 minutos o sea algo así vale gracias bueno primero Anne tengo el corazón encogido cuando oigo esto digo madre mía la verdad que entonces bueno la verdad que entiendo que la solución es súper práctica te iba a preguntar cosas pero según iba apuntando me ha sido diciendo entonces un poco en qué estado estaba y tal sé que estáis eso premercado pero ¿qué estrategia go to market? ya sé que has dicho que soy necesarios en todo eso pero al final bueno con un equipo pequeño hace falta vale ¿por dónde voy a empezar? voy a hacer acuerdos con festivales voy a hacer acuerdos entonces ¿en qué estado estáis aunque sea en conversaciones previas porque efectivamente el producto no está y un poco pues un poco el feedback que os han dado estos potenciales clientes? sí a ver tenemos un acuerdo con una distribuidora farmacéutica para el norte de España que nos va a presentar el producto en más de mil farmacias luego también estamos trabajando con cofares por el programa de Vine 4.0 que como sabes es una de las distribuidoras más grandes farmacéuticas de España eso en el canal farmacia luego para tema de conciertos y demás a ver tenemos ahí como varias vías abiertas porque claro nosotros al final no solo ofrecemos lo que son las tiras ofrecemos al final un protocolo de actuación una campaña de prevención por tanto un festival cuando uno nos compra no compra tres mil tiras no o sea compra su stand con asesoramiento información protocolos en el caso de qué depositivo que es lo que hay que hacer etcétera entonces en ese en ese sentido estamos yendo de la mano de Macunde ¿vale? de aquí del país vasco que digamos que es como la esgociación referente en cuanto a violencia de género ¿vale? entonces ellos ya tienen sus protocolos establecidos y estamos trabajando para ver cómo vamos a integrarnos en esos protocolos entonces de su mano y también de mano del gobierno vasco vamos a a poder entrar en diferentes eventos que estamos ahora un poco definiendo ¿vale? o sea estamos ahora como haciendo o sea integrándonos en ese protocolo y haciendo la entrada tanto a administración como a como a eventos esto todo de la mano del gobierno vasco ¿vale? vale pero el cliente compra un segundo el cliente compra el paquete pero vosotros como test for safe realmente a nivel de negocio vendéis las tiras porque entiendo que luego la persona que está en el stand o está o tiene un poco ese protocolo es la ONG que has comentado o no o también sois vosotros el equipo el que proporcionáis un poco ese sí, sí nosotros proporcionamos todo el servicio integral luego otra cosa sea como articulemos esos protocolos o quien nos vaya a ayudar o de la mano de quien vayamos pero al final nos unimos con ellas porque tenemos al final una visión común pero ellas al final lo que nos hacen es nos ayudan a definir ese protocolo y a profesionalizarlo obviamente y también nos dan entrada pues a todos esos puntos por ejemplo puntos morados que pueda haber en fiestas de todas las administraciones o también genera confianza también genera confianza en el producto eso es entonces esas son un poco las vías que estamos trabajando luego aquí a nivel Vitoria por ejemplo a nivel lanzamiento ya tenemos varios eventos tenemos por ejemplo un evento de estreno con Jimillas que es una de las salas de conciertos más famosas de Vitoria y bueno pues estamos ahora un poco lo que decía en fase de pum de abrirnos y de y de meternos ya al mercado vamos ¿y qué impacto tiene lo que es la fabricación de las tiras? por ejemplo dices tengo un acuerdo con las farmacias que son mil farmacias vale fenomenal eso está muy bien en papel pero luego dices vale y ahora ¿cómo ejecuto ese CAPEX? entonces ¿ahí? sí ahí nosotros al principio planteamos externalizar la producción porque creíamos que iba a ser mucho más fácil y que bueno más fácil sí más rápido más bien más rápido pero como la tecnología que tiene dentro de la tira tiene unos circuitos que son que o sea realmente no hay una tira reactiva que tenga esa estructura entonces porque es precisamente lo que se ha patentado que luego tiene otras aplicaciones a posteriori al margen de detectar drogas de sumisión o sea luego de aquí puede salir un dispositivo que se podamos vender a la policía para detectar X drogas en controles imagínate porque ahora mismo cada uno de esos dispositivos que tienen ellos cuesta 20 y pico euros o algo así ¿cuánto cuesta la tira? en nuestro caso para o sea el precio va variando depende del canal pero por ejemplo para un usuario final que quiere comprar en farmacia un pack de 5 tiras 9.95 ¿vale? luego más o menos 2 euros la tira lo que pasa es que luego obviamente pues dependiendo de ahora en escala pues los precios van cambiando según el volumen de compra y en cuanto a la producción al final como era imposible que nos lo hiciesen decidimos internalizarla nosotros y la estamos haciendo ahora en Vitoria en un taller que tenemos a ver al final por mucho que la tecnología tenga su investigación detrás lo que es la la composición de la tira es muy sencilla pero son 4 capas o sea realmente el proceso no es tan complicado solo que hay que saber hacerlo y tener las máquinas adecuadas pero realmente o sea en el caso de que nos digan ahí mira necesitamos medio millón de tiras vale pues se trata de duplicar las máquinas duplicar el número de horas y meter a otras X personas entonces entiendo que el reto mayor porque tenía también una duda y bueno ahora cuál es el reto bueno tenéis mil retos porque aún no estáis en mercado entonces claro ahí salen más que retos dudas de pues eso cómo va a reaccionar y cómo tal pero bueno entonces tendré que tener ahí pues plan A, B e ir ajustando pero entiendo que el mayor reto será ese como por lo que yo entiendo como ir creciendo acorde con vuestra capacidad de producción ¿no? más sí a ver a mí casi más que eso me preocupa o sea creo que el reto principal ahí es quizás validar bien los canales y la forma en la que se implementan este tipo de campañas en sus espacios porque como es un producto nuevo estamos haciendo ahora como mucho trabajo de branding para que la gente entienda el producto porque es un producto muy nuevo pero el producto se entiende súper fácil o sea yo creo que ahí como sí ahora pero si estás en un festival y has bebido tres cubatas igual no lo entiendes también ya eso también puede ser puede ser bueno enhorabuena la verdad que gracias hace falta muchas gracias Ana que te quito y bueno Raquel muchísimas gracias a ti espero que te hayan gustado los proyectos y eso si el día 6 de julio pues que Enrique o quien esté por el norte o tú mismo pues allí en Bilbao creo que va a estar bastante bien sobre todo por eso de poder hablar con los corporates exacto sí sí fenomenal pues sí me apunto ya me he apuntado vamos muy bien oye muchísimas gracias Tom a ti y enhorabuena por los proyectos la verdad muchas gracias nos vemos nos vemos en breve venga vale vale chao a todos